¡Buenos días, cara! ¡Lo siento por llegar tarde, míster! ¡Prometo que es la última vez que sucede! ¡Buenos días, mon ami! ¿Qué? ¿Qué pasa aquí, cara? ¿Dónde están todos, irmão? ¡Ya es muy tarde! ¿Qué? ¿No te enteraste, mon ami? ¡Picardi terminó con su mujer, Meg! ¡Carallo! ¿En serio? ¡Pobreciño, cara! Pero... ¿Y eso qué tiene que ver con que nadie esté aquí, irmão? ¿En verdad alguien como tú no lo entiende? ¡Y luego dicen que lento soy yo! ¡Picardi está soltejo, mon ami! ¡Y todos los demás jugadores tienen novia o esposas! ¡Nadie quiere acusarse con Picardi! ¡Poja! ¡Ya recordé que Picardi es más chapulín que el mismísimo chaspirito, cara! ¿Y usted no tiene miedo de Picardi, Mbobwe? ¡Claro que no, Neibar! ¡Yo soy igual que tú, mon ami! ¡Un soltar o cotizado! ¡Uy! ¡Sí, claro! ¡Somos igualiños! ¡Y pensar que se burlaban de mí porque mi mamá me traía a entrenar todos los días en lugar de mi pareja como todos los demás! ¡Ja! ¡Ahora quién se ríe de quién, Meg! ¡Eres muy perversinho, cara! ¡Ponte en lugar de los demás jugadores! ¡Están muy preocupados! ¡Ey, Neibar! ¡Ayuda a Nini! ¡Mesías! ¿Qué pasa, cara? ¿Qué haces ahí? ¡Ya es muy tardesinho y hay que ir a entrenar! ¡Nunca había llegado antes que vos, irmão! ¡No puedo, pa! ¡Lanto hizo hacer empanadas! ¡Insistió en traer algunas para el equipo! ¿Empanadas? ¡Muita beleza, cara! ¡Que pase! ¡Shh! ¡Cállate, Nini! ¡Que Picardi te puede escuchar! ¡No queremos que se integre, ¿y ti? ¿Queremos? ¿Quiénes? Todos los jugadores, guacho, que lanto, llamó a las parejas de todos para que vinieran por sus empanadas, ¿y ti? ¿A quién se le ocurre justo hoy? ¿Qué? ¿Llamó a todas? ¡Caracho! ¿Y por qué no llamó a la mía, cara? ¡Shh! ¡Que te cachés! ¡A cuál de todas, pa! ¡Si tienes como 20! ¡Oh! ¡Vaya, vaya! ¿Quién se lo imaginara que el chico tímido ahora es el único que puede andar con libertad por el club para comer empanadas? ¡Ahora entiendo por qué este soltero está de moda! ¡Vamos por empanadas! ¡Wiii! ¡Empanadas de sis! ¿Caso escuché que Anto preparó sus fantásticas empanadas? ¡Picardi! ¡La recostra de la lora! ¡Ay, Juana! ¡Cómo te extraño! ¡Tus empanadas siempre me hacían sentido re bien! ¡Y ahora ya no estás conmigo! ¡Caracho! ¡Tranquilo, cara! ¡Ya verás cómo pronto mejoran las cosas, irmão! ¿En serio? ¿Vos crees que Juana pueda perdonarme, Perry? ¿Perdonar? ¡Claro que no, cara! ¡Si tú mulleres muy resentidinha! ¡Recuerda todo lo que ha dicho de Cuerney López, irmão! ¡Además, eu cuando hablaba de me llorar, me refería a que pronto tendrás tu divorciño! ¡Y serás solteriño para ligar con quien quieras! ¡Pero eso se lo quiero a mi Juana! ¡Ja, ja, ja! ¿Anto? ¡No me la contés! ¡Entonces hay empanadas, Perry! ¿Eh? Bueno... No lo sé... Quizá... No creo... Es que... Creo que no hay suficientes... ¿Qué decís? O sea que... ¿No hay una para picar ahí? No creo, cara... Es que como vinieron las mulleres de los demás compañeros... ¿Cómo? ¿Todas las mujeres de nuestros compañeros están aquí? ¡No me la conté, Inerguacho! ¡Entonces sí que debe de haber una para mí! ¿Qué digo? ¡Una! ¡Debe de haber bufetas allá afuera! ¡De una! ¡Oh, ja! Espero que siga hablando de empanadiñas... ¡Ah! Pero si no... ¡Ni hablar, cara! ¡Ya escuchaste, Picardy! ¡Seguro hay un gran bufet allá afuera, Iñe! Y en los bufets... Uno siempre se lleva todo lo que pueda comer... ¿No? ¡Beleza!